de la noche. Mira el primer promocional de Mujer de Nadie, que protagonizan Marcus Orneñas y Lidia Brito, la cual se estrena este próximo 13 de junio. Con su padre en San Jacinto, Puebla, con quien ha construido pues una relación muy estrecha y amorosa, y cuya mayor pasión es la fabricación de talavera. Lucía está decidida a superar pues la traición que ha sufrido por parte de los hombres más cercanos a ella. Subestimada por su belleza y por ser mujer, se enfrentará a quienes la menospreciaron y luchará para recuperar lo que es suyo, incluido al hombre que ella ama. Mujer de Nadie incluye en su elenco a Asela Robison, Cintia Clitbo, Carmen Aúb, Juana Arias, entación de la exitosa telenovela mexicana Amartes Mi Pecado. Historia que protagonizaron en su día, Yadira Carrillo y Sergio Sender. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte, comentar y por qué no, deja un like. También puedes volverte miembro de nuestro canal, lo que es una forma de apoyar nuestro contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima.